Bueno, Steelbrox es una empresa que se dedica a la distribución de materiales siderúrgicos todos los que son derivados del acero, caños, chapas, perfiles, hierros, mallas, clavos y alambres nos orientamos al mercado de la construcción y también al mercado de la industria por el abanico en donde podemos comercializar nuestros productos nacimos hace 3 años con la idea de apuntar al mercado de consumidor final pero en la trayectoria, en el camino nos dimos cuenta que había una necesidad en el mercado cordobés por parte de las empresas, del público mayorista que no estaba del todo bien atendido entonces bueno, aprovechamos esa oportunidad en un escenario post pandemia estamos con mi hermano, somos dos socios, Alejandro y yo y participo en un tercer hermano, que es Adrián, que es el encargado de lo que es la parte logística y operaciones nacemos en marzo del 2021 en un escenario de post pandemia donde había bastantes oportunidades, detectábamos con Aníbal, que es mi hermano y mi socio detectábamos oportunidades interesantes para desembarcar en el rubro veníamos del mismo rubro pero en relación de dependencia en fábricas líderes del mercado en términos de conformación de caños y conformación de mallas electrosorladas y nada, detectando algunas necesidades que se dan en el mercado decidimos emprender el camino del emprendedor así nace Steelbrook, arrancamos con una estructura, un depósito en Avenida 11 de Septiembre ahí en Zona Sur, en Córdoba y bueno, a lo largo de estos últimos tres años hemos abierto dos sucursiones más sumamos 20 personas en el staff bueno, con la expectativa de seguir creciendo en el mercado cordobés de poder acompañar a las empresas locales que es, digamos, lo que nos motiva a seguir incorporando infraestructura sumando personal y yendo para adelante es siempre el espíritu que nos motiva no, 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 no